Bienvenidos al trip, mi nombre es Jan Paul y yo voy a acompañarlos en este programa. Bueno amigos, hoy tenemos una noticia de buen trip y dos de muy mal trip. La de buen trip es Justin Bieber acaba de cambiarse su look de cabello y el hashtag para hacer tendencia amigos es Justin Bieber afeminado el trip. Otra noticia que tenemos es el trip Dan Bilzerian pierde su suerte. Ese es el hashtag amigos. ¿Por qué pierde su suerte? Bueno amigos, se los contaremos más adelante. Y la otra noticia de muy mal trip es que el actor muy famoso y en lo personal son muy fanáticos de este actor. Charlie Sheen acaba de ser demandado por su esposa por maltrato infantil. Y el hashtag es Charlie Sheen maltrato infantil trip TBS. Amigos, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook, Twitter, el trip TBS o en nuestra página web el trip.tv. ¿Correcto amigos? Bueno, vamos a desarrollar la primera noticia que es de buen trip. El cantante canadiense Justin Bieber acaba de cambiarse el look de cabello. Pero esta vez ya no, un nuevo corte. Esta vez ha decidido teñirse el cabello de un color, ahí lo podemos ver, de un color rubio platinado amigos. No sé, a mi opinión ya está, ya se pasa de medio afeminadito, pero bueno, según las redes sociales y sus innumeros de fans les queda espectacular. Este cantante canadiense ha tenido esa fama o esa, él quiere hacer tendencia a cambiándose el look de cabello, tatuándose el cuerpo o andar en cosas, o andar en malos pasos, o andar haciendo polémicas un siempre. Por eso este cantante está en la boca de todo el mundo. Amigos, no se olviden que puedes comentarnos en Twitter y en Facebook con el hashtag de Justin Bieber afeminado, el trip TBSC. Tenemos otra foto amigos, está mostrando su look. Leí una noticia de que él, como siempre, para hacer polémica, ahí está, lo hemos tapado, tapándose el cabello con su gorra. Ahí podemos ver amigos. Bueno amigos, la otra noticia, ahora sí se viene el mal trip, que es nuestro, bueno, el muy famoso Dan Bilzerian, un simple jugador de póker con una fortuna de 10 millones de dólares, acaba de ser encontrado, bueno, la han demandado. La han demandado la modelo Cazañas Vanessa, porque según ella, alega de que Dan Bilzerian le acaba de dar un golpe en la cara en una discoteca en Miami. Amigos, no se olviden que ustedes pueden comentar acerca de este tema con el hashtag Dan Bilzerian pierde su suerte. Y lo podemos ver a Dan Bilzerian, es un simple jugador de póker que antes era un militar del grupo Seal en Estados Unidos y decidió retirarse. Él vive toda su vida al extremo, y aunque no lo puedan creer, en cinco días tuvo dos infartos. Es una persona que se dedica a las farras, las fiestas, drogas, vida al extremo. Y solo jugando póker aumentó su fortuna a 10 millones de dólares, pueden creer la suerte que tiene. Y ahorita el hashtag dedicado a Dan Bilzerian es, Dan Bilzerian pierde su suerte, el trip de ES. Bueno amigos, vamos con la última noticia que en lo personal sí es muy mal trip, ya que Charlie Sheen, el personaje principal que tuvo Two and a Half Men, acaba de ser demandado una vez más. ¿Y por qué? Esta vez ya no le ha pegado a las mujeres ni ha hablado mal de ellas. Esta vez Charlie Sheen, según su esposa Brooke Muller, alega, ahí lo podemos ver, según su esposa Brooke Muller, alega de que ha golpeado a los hijos bajo la influencia del alcohol. Qué muy mal trip, o sea, pasa que este Charlie Sheen es mujeriego. Hay que aceptarlo, amigos, hay que aceptarlo. Charlie Sheen era el mejor personaje que tenía Two and a Half Men. Y según he leído, él ni siquiera estudiaba libreto, esa era su manera de ser, en la vida real y en el programa. Pero ahora, aparte de, bueno, siempre fue mujeriego, al igual que en el programa, pero ahora no sé qué le ha pasado o se pasó demasiado con las copas que, según la esposa, le ha de que ha maltratado a los hijos. Bueno, y no solo eso, la esposa ahora lo ha demandado y la ha llevado a la corte. Amigos, no se olviden, para que hagamos tendencia, amigos, vamos, en la página, en Twitter y en Facebook, el TripTBS, con el hashtag de Justin Bieber afeminado, el Trip, el Trip de Danville Sirian, el hashtag es Danville Sirian pierde su suerte, el TripTBS, y el hashtag de Charlie Sheen, que es Charlie Sheen maltrato infantil, el TripTBS. Amigos, no se olviden de seguirnos, como ya les dije, en la página de Facebook y Twitter, el TripTBS, o nos pueden ver en nuestra página web, el Trip.tv. No se olviden, amigos. Amigos, ahorita vamos a dar comienzo con su segmento Somos Estúpidos, y la pregunta del día es, ¿por qué el fútbol influye tanto en nuestras vidas? ¿Acaso dependemos del fútbol para poder vivir? Mi gran pregunta, ¿verdad, amigos? Y para mí, en lo personal, el fútbol, soy muy fanático del fútbol, es mi deporte favorito, pero dar la vida por los equipos, matarse contra la otra hinchada del equipo contrario, por el equipo. Mi gran pregunta es, ¿acaso si yo soy así, soy extremadamente fanático, me van a subir el sueldo? ¿Voy a ser conocido internacionalmente? ¿Los jugadores que están en la cancha me van a dar, qué sé yo, la camisa de mi jugador preferido, voy a tener entradas gratis? Para nada, y hay personas que incluso faltan a clases, faltan al trabajo, se inventan excusas con tal de ver a su equipo preferido jugar. Bueno, amigos, para conocer mucho más el tema, qué se siente de ser así fanático, dar la vida por el equipo, tenemos aquí a la hinchada, a un grupo, obviamente, porque la hinchada es increíblemente grande. A un grupo de la hinchada de Barcelona y un grupo de la hinchada de Melec, vamos a generar una especie de debate, que escuchen sus opiniones, en la final vamos a llegar a la conclusión si es o no importante en la vida ser fanático del fútbol. Después de estos comerciales, amigos. Hola, amigos, bienvenidos al TRIED, mi nombre es Gian Paul y yo les voy a acompañar durante este programa. Amigos, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook y Twitter, el TRIED, arroba, el TRIED, TBS. Amigos, bien, hoy les tenemos una noticia de un buen TRIED, bueno, para mí no personal no es un tan buen TRIED, pero según las redes sociales y los fans de esta persona, es un TRIED espectacular. Bueno, empecemos con esta noticia. Su cantante favorito canadiense, Justin Bieber, acaba de cambiarse el look de cabello. ¿No creerán a qué color? Pues rubio platinado. Para mí no personal, no sé, para alguien que se supone que es un cantante y es bien decidido, no tiene por qué cambiarse un rubio platinado, que tiene complejo de super saiyajin o no sé. Pero bueno, este cantante nos hemos dado cuenta que siempre tiene las ganas de ser tendencia. Siempre comienza a cortarse el cabello, a hacerse looks raros, tatuarse por todo el cuerpo, pero bien, ahora decidió pintarse el cabello de color rubio platinado, amigos. No se olviden, amigos, que ustedes pueden comentar, dar su opinión respecto al look de Justin Bieber en Twitter y en Facebook en el TRIED.TVS. Y seguirnos en nuestra página de web, eltried.tv. Bien, amigos, ahora les tengo dos noticias de muy mal TRIED. Estas sí son super malas porque en lo personal yo soy super fanático de este actor que tiene una larga trayectoria. Bien, les cuento, es de Charlie Sheen, amigos. Charlie Sheen, ustedes, como saben, fue el personaje principal en Two and a Half Men y ahora se lo ha encontrado otra vez en problemas judiciales. No creeran que la esposa Brooke Mueller lo acaba de mandar por maltrato infantil, ya que ella alega que le ha golpeado a los niños bajo las influencias del alcohol. O sea, de paso de que ya le pegó a las mujeres, que ha estado con un sinnúmero de mujeres, ahora le ha pegado a sus propios hijos. Bueno, él alega que su esposa lo único que quiere es quitarle el dinero. Pero vamos a ver, ya que la esposa, la señora ex de Charlie Sheen lo ha demandado y ha llevado este caso hasta la corte. ¡Qué muy mal TRIED! Miren, ustedes pueden comentar en el Twitter y en Facebook, eltriptvs y seguirnos en la página web, eltried.tv. Y otra noticia de muy mal TRIED. El famoso jugador de póker, Dan Vilsirian, acaba de otra demanda. Bueno, una chica, una famosa llamada Vanessa Cazaña, lo ha demandado, ya que lo ha encontrado a Dan Vilsirian. Bueno, a Dan Vilsirian le ha dado un golpe en la cara, una patada en la cara. ¿Pueden creer? Pau, las fotos, por favor. Miren, amigos, ahí pueden ver. Dan Vilsirian, él era un militar del CIL y luego se retiró de eso y se dedicó a jugar póker. Parece que ha tenido tanta suerte jugando póker de que ahora su fortuna es de alrededor de 10 millones de dólares. Él se dedica, él tiene una vida muy acelerada, que incluso en 5 días tuvo 2 infartos. ¿A qué me refiero acelerada? Con mujeres, alcohol. Viva así, viva al extremo este sujeto. Y ahora le ha pasado algo muy trágico. Tenía tanta suerte en todo este tiempo, en todos estos 5 años que ahora Vanessa Cazaña presentó un informe ante la policía, ya que en una discoteca en Miami le han dado un golpe en la cara. Ella alega que es Dan Vilsirian. Esperemos que no, porque qué lástima que una fortuna solo con póker se acabe y quede en la nada, donde prueban que esto es realidad. Venga, amigos, nos vamos a unos cortes comerciales. No se olviden de seguirnos en Twitter y en Facebook, el Trit TVS, y en la página web, eltrit.tv. Ya regresamos.